Bueno, ¿vamos vosotros? Es verdad, pues reprimamos esta fiela condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos, y si lo haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar, sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y ese abuso que recibe prestado en el viento escribe y el cenizas lo convierte a la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar bien lo que ha de despertar en el sueño de la muerte, sueña el rico en su riqueza que más cuidado se le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que medrele en pieza, sueña el que apala y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí, de estas presiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿qué es la vida? ¿un frenesí? ¿qué es la vida? ¿una ilusión? ¿una sombra? ¿una ficción? y el mareo viene, es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños, sueños aplausos 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 aplausos